La vida de los jeques árabes es legendaria. A los gobernantes orientales les encanta presumir de su riqueza. Palacios, hiates, coches rápidos, pero no les gusta hablar de su vida privada. Muchos de ellos no anuncian el número de sus esposas, y mucho menos de sus hijos. El gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, tiene muchos hijos y nadie sabe exactamente cuántos. Hicimos una especie de investigación, exploramos los rincones ocultos de internet y averiguamos cuántos hijos tiene realmente. Ahora vamos a hablarles de los hijos del jeque Mohammed por orden de nacimiento. Algunos de ellos quizá ni los conozcas. Suscríbete al canal y dadle a la campanita. Empecemos. Seika Manal es el primer niño de Mohammed. Cuando el jeque Mohammed tenía 23 años, conoció a su primera esposa, Randa, que era libanesa. Cuando la niña tenía cinco meses, los padres se divorciaron y el jeque Mohammed prohibió a la madre ver a su hija. Desde entonces, no se han vuelto a ver. Seika Manal se dedica ahora a la política, tras fundar la Organización de Mujeres de Dubái, que apoya los derechos de la mujer. En febrero de 1979 nació otra hija de Mohammed, Bejdan. Hay mucho misterio en torno a ella y poca información sobre su identidad. Se desconoce quién es su madre. La jequesa Bejdan tiene una página de Instagram a la que están suscritos sus hermanos al Maktoum. Seika Maita. Su madre es una argelina, Huri Ahmed Lamara. Maita se formó profesionalmente en artes marciales y ganó numerosos premios internacionales. Maita es una excelente amazona. Organizó el primer torneo de polo femenino y más tarde su equipo batió un récord mundial al ganar cinco grandes torneos consecutivos, tanto en los Emiratos Árabes como en el Reino Unido. Seik Mohammed realmente quería un hijo, pero en noviembre de 1980 tuvo otra hija con su esposa mayor, Seika Hint. Solo hay fotos de bebés de Gessa en Internet. Finalmente, en marzo de 1981 Mohammed tuvo a su primer hijo, Marwan, nacido de una chica alemana cuyo nombre se desconoce. El niño nació rubio y de ojos azules, lo que le hacía muy diferente de los otros hijos de Mohammed. Ahora vive en Dubái y dirige un fondo de inversión. Cabe preguntarse por qué el gobernante de Dubái no le nombró príncipe heredero. Fue porque parecía demasiado europeo o porque su madre no era de sangre real? Si conoces la respuesta, escríbela en los comentarios. Seika Chamsa es otra hija de su esposa Argelina Julia. Cuando tenía 19 años, Chamsa intentó escapar de su formidable padre, pero fue capturada en Inglaterra y devuelta a su patria. Durante más de 20 años, su destino ha sido desconocido. El jeque Rashid es el segundo hijo del gobernante de Dubái. Le encantaban los caballos y ganó muchas carreras de resistencia. Rashid iba a ser príncipe heredero, pero se rumoreaba que su adicción a las sustancias ilegales y su mal genio le cerraron el paso al trono. Falleció en 2015 en circunstancias misteriosas. El hijo más famoso del jeque Mohammed, el jeque Hamdan, es el príncipe heredero de Dubái. Al igual que Rashid, es hijo de Seika Hint. Parece que Hamdan realmente merece convertirse en el gobernante de Dubái, porque ya hace mucho por su país y ayuda a la gente. También es aficionado a la poesía y escribe poemas como su padre. Le encantan los deportes, la cetrería, la fotografía y pasar tiempo con los niños. Es probable que tenga muchos hijos como su padre, el jeque Mohammed. Nacida en 1983, Seika Latifa es hija de la libanesa de Lila Alula. Siguiendo los pasos de su padre, a Latifa le apasionaban los deportes secuestres, escribir poesía y pintar. Ahora dirige la autoridad artística y cultural de Dubái. El jeque Maktoum es otro hijo de Seika Hint. ¿Te has fijado en que dio a luz cuatro años seguidos, y cada vez en noviembre? El jeque Maktoum es el ministro de finanzas de Emiratos Árabes. Fue nombrado vicegobernante en febrero de 2008, cuando su hermano mayor Hamdan se convirtió en príncipe heredero. El jeque Maktoum participa activamente en el desarrollo de proyectos tecnológicos y empresas emergentes de Dubái. La infame Seika Latifa, hija de la esposa argelina de Mohamed, Julia. En 2018, al igual que su hermana mayor, Chamsa, intentó escapar de su padre. La ayudaron unos amigos británicos, pero la influencia del gobernante de Dubái fue más fuerte y la devolvieron a la fuerza a su casa y la mantuvieron encerrada en una villa con barrotes en las ventanas. En 2021, aparecieron fotos en internet que hacían pensar que Latifa era libre de nuevo. Pero no hay información oficial sobre su paradero actual. El jeque Ahmed es otro hijo del jeque Mohamed con su esposa mayor, Hint. Es el presidente de la Fundación del Conocimiento y del Comité Olímpico Nacional. Por cierto, en 2019, el jeque Mohamed organizó una fastuosa boda para tres hijos al mismo tiempo. Hamdan, Maktoum y Ahmed se casaron el mismo día. Seika Mariam, hija de la esposa libanesa de Lila Alula. Es muy aficionada a los caballos, como muchos miembros de la dinastía Al Maktoum. El jeque Mahit es otro hijo del argelino Seika Juria. Al parecer, él también tiene un carácter rebelde, como sus hermanas Latifa y Chamsa, ya que eligió a su propia novia y se casó en contra de los deseos de su padre. Por ello, fue destituido de su cargo de presidente de la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái. El jeque Said es hijo de Hint, la esposa mayor de Mohamed. No es muy aficionado a hacer publicidad de su vida, pero de vez en cuando aparece en diversos actos sociales. Un hecho poco conocido, pero el jeque Mohamed tiene tres hijas llamadas Latifa. Latifa la tercera nació de la esposa mayor, Hint. Se casó con el príncipe heredero del Emirato de Fuyaira en 2009. El jeque Mansur es hijo de la esposa argelina Juria. Mansur es el presidente del Consejo de Deportes de Dubái y participa en obras de caridad. Como se habrá dado cuenta, todos los hijos de la esposa de Juria tienen un carácter combativo. Como se manifestó esto en Mansur, te lo contigo, en nuestro otro vídeo. Seika Mariam la segunda nació de una esposa mayor, Hint. Está casada con el jeque Khaled bin Mohamed bin Hamdán al-Nayan, miembro de la dinastía gobernante de Abu Dhabi. Seika Saika, otra hija de Seika Hint. Está casada con el príncipe heredero Nasser bin Hamad al-Jalifa de Bahrein y tienen cinco hijos. El jeque Mohamed está buscando maridos muy rentables para sus hijas. Según informaciones del foro real, el jeque Mohamed tiene otro hijo, Suheilabi Rached. No está reconocido por su padre y reside actualmente en Líbano con su madre. Seika Mara, también conocida como Cristina. Hija de la esposa griega de Mohamed, Zoe Grigorakis. Es muy espectacular, no lleva hijab y es popular no solo en los Emiratos Árabes. Por cierto, se casó hace muy poco. Seika Futtaim, hija de Hint. A menudo se la ve montando a caballo, ya que es muy aficionada a los deportes secuestres. Seika Dalal es hija de la esposa libanesa del jeque Mohamed, de Lila Alula. Es médico interno en la Autoridad Sanitaria de Dubái y pronto se convertirá en doctora en psiquiatría. Según informaciones extraoficiales, el jeque Mohamed tenía una esposa turca, de nombre desconocido. De esta esposa nació Seika Ela. Las dos hijas menores de Seika Hint son Seika Salama y Seika Chamma. Y los dos últimos hijos del jeque Mohamed son los hijos de su esposa Haya Bint al Hussein de Jordania. Seika Al-Jalila y Seik Zayed. En 2019, la princesa Haya huyó de su marido a Londres con sus hijos temiendo por su vida. Pero esa es otra historia que contamos en otro vídeo. Hemos contado 28 niños. Lo más probable es que haya más, pero solo el gobernante de Dubái sabe el número exacto. Si nos hemos dejado a alguien, escriben, escribe en los comentarios. Será interesante conocer a todos. Suscríbete al canal y dale a me gusta. Hasta pronto.